Para nosotros es algo muy especial llevar esta cofia, porque no solo significa llevarla, sino que vamos a dar un buen servicio a la comunidad. Los familiares de los egresados acompañan a los alumnos a ser parte de esta celebración. Es una alegría, es una emoción bastante grande, ya que mi hermana ha tenido la fortuna de elegir esta hermosa carrera para poder ayudar y apoyar a las personas que realmente lo necesiten. 80 estudiantes recibieron cofias e insignias y 70 egresaron del plantel del Conaleptux La Gutiérrez. Es una etapa culminante en la cual los padres de familia se sienten orgullosos por el esfuerzo que hicieron en la inversión a sus hijos y nosotros como institución de prepararnos y llegar a esta meta final. Unos egresan, otros continúan su carrera técnica pero van adquiriendo responsabilidad. Como un compromiso de lo que es su carrera, que es la responsabilidad, la lealtad y sobre todo el amor y el servicio humano. Por un México mejor, formemos un mundo saludable. Alberto Salinas, en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!